Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un chanquito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo al tropecito, tranquilo en Holanda, total no tiene apuro, apuro por llegar, uy, 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 no se ve, total no tiene apuro mi burrito cordobés.